Banco Finansur y su producto Banca Premium acompañan a Claudio de Estefano en SIDECAR. Invierta con nosotros, consulte a nuestros especialistas y decida la mejor alternativa para sus negocios. Banco Finansur, generamos valor. En Nueva York, en el Club 21, se vende la hamburguesa más cara del mundo. A Rolls-Royce de las hamburguesas, el Club 21 pertenece a Orange Express, que es una cadena que aquí en la Argentina tiene un restaurante que se llama La Cabaña, que supo tener este 21 Burger, o sea, la hamburguesa 21, que vale 30 dólares, que tiene arvejas, que tiene tomates, que tiene tomates asados, tiene cebollas caramelizadas. Se vendía aquí, ahora la sacaron del menú y posiblemente en poco tiempo más lo vuelvan a poner en la cabaña. Esto es la Rolls-Royce de las hamburguesas. Pero, pero, Romina Rondinones me había prometido la semana pasada que me iba a contar cuál era el Rolls-Royce de las aguas. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches Claudio. Y tenemos las aguas más caras del mundo. Y entre las aguas más caras tenemos una argentina, ¿qué tal? Es la Lauken, que viene de la Patagonia, sale 12 euros y no se vende en el país. De hecho, fue muy difícil conseguirla. Se vende en diferentes puntos del mundo y solamente a pedido. Y estas son las aguas más caras del mundo y esto es lo que dice este informe. ¿Cuánto pagarías por un vaso de agua? Si pensaste que nada puede superar un sorbo directo de los hielos alpinos, mirá el vaso medio lleno porque ahora el agua empieza a cotizar bien alto. Ya no hace falta irse hasta Fiji para disfrutar de sus playas. Porque tenemos su sabor embotellado, Fiji Water. Y con un alto contenido en silicio, un mineral beneficioso para el pelo y la piel. La lluvia de Tasmania también viene dosificada. Clut Juice y Tasmania Rain, pero 400 veces más pura. Aunque si hablamos de salud, nada mejor que la Ogo. Un agua con 35 veces más de oxígeno de lo habitual. Si estás indeciso y querés probarlas todas, también podés. En los distintos bares de aguas, donde es posible catar H2O con tranquilidad. Los escoceses no podían menos que hacerla mejor para el whisky. Spaceside Glamlite, mientras que en Sudáfrica, optaron por maridar el vino Karu. Y desde la Patagonia sale Lauken, la acompañante de ensaladas y pescados. Pero hay dos agüitas que se disputan un único lugar. Ser el Rolls Royce de las aguas. Chatteldon, que produce solo 700.000 botellas al año, se ubicaba en el trono por ser la más antigua y famosa del mundo, hasta que llegó la Blink para pelearle la corona. Con un diseño sofisticado y cristales de Swarovski, la botellita más cara de su colección, se vende a nada más y nada menos que a 552 dólares. Los Notros. Al menos una vez en la vida. Fíjense qué curioso, el mundo de las aguas. Cuando en Estados Unidos había una jarra, de entrada te servían con agua, no digo de la canilla, pero sí de bidón. Fíjense cómo ha cambiado el mundo. Y ahora estamos con aguas con estos niveles de precios. Y dicen que es tan importante para un buen plato de comida el agua tanto como el vino. Vos fijate que aquí hay un acuerdo que hizo Eco de los Andes con la asociación de Somelial para vincular el agua con los bosques. Bueno, y te cuento que, ya que tenés el casco de Ferrari, tenemos un informe de Ferrari y la subasta más grande de la historia. Recaudaron 46 millones de dólares y se llamó Leyenda e Passione. Y fue en la fábrica de Ferrari en Italia. No, Maranelo. Bueno, te digo que ahí tuve una experiencia. Por eso traje este casco. Porque Malboro hizo un acuerdo con Ferrari. Malboro es sponsor de la casa de Maranelo. Para hacer un tour, que es un curso de pilotos. Y de copilotos, en mi caso, porque no sé manejar. Debo haber sido el único copiloto. Que estuvimos dos días en Ferrari. Vimos la planta. Estuvimos en la Ferrari F360 dando vueltas. En Maranelo yo hice copiloto con Felipe Massa. Que actualmente es piloto de Ferrari. Y en ese momento era testar. Y con un instructor de Ferrari. Realmente una experiencia única. Y ni con Ferrari aprendiste a manejar. No, ni así, ni así. Pero, bueno, me traje el casquito, tengo las botas, tengo los guantes. Que se los regalé a un amigo, Ignacio Viale. Lo concreto es que, fíjense cómo se arma todo un negocio alrededor de Ferrari. Donde vos podés hacer un curso. Donde John Todd, que es el director técnico de Ferrari, te da un diploma de piloto. Haces un curso con instructores. Y Ferrari tiene un montón de cosas curiosas. Como, por ejemplo, que cada vez que gana una carrera Ferrari, el cura de la iglesia en Maranelo toca la campana. Y otra cosa también que me llamó bastante la atención, tiene que ver con el mundo de los maratones. Bueno, vos corres, yo corro. Y está el maratón Memorial en su Ferrari, que se hace justo el día donde se corre la última carrera del calendario de Fórmula 1. Entonces, ¿qué hace la gente? Va a Maranelo, hace un tour por Ferrari, mira la carrera, en pantalla gigante, ahí en Maranelo, termina la carrera y sale a correr los 42 kilómetros, 195 metros. Y lo que hizo la gente de Ferrari, para que vos vayas una vez y después vuelvas a repetirla, ¿no? Como dice Unicenter, lo importante no es solo que vengas, sino también que vuelvas. Si vos corres cinco maratones Memorial en su Ferrari, te regalan una medalla de dos. Ah, mirá, a ti da gusto correr, ¿eh? Una, vamos al informe de Ferrari y dale. Dale, vamos. Todo fanático de los motores sueña con sentarse tras el volante de una Ferrari. Pero pocos son los afortunados, que pueden desembolsar los 6.875.000 euros que se pagaron por una Ferrari Testarossa Spider 1962, durante el remate de la última subasta de la casa Sotheby's, en el que se estableció el precio más alto que se ha pagado por un bólido de la empresa italiana. La Spider 1962 no fue la única venta millonaria, en una jornada donde se recaudaron más de 50 millones de euros por la venta de varios modelos nacidos en Maranello. Por una Ferrari Berlinetta Competizione modelo 1952, se pagaron 4.235.000 euros. Por una Ferrari Dino 206 de 1966, 2.420.000 euros. Por una 340 Competition Spider de 1955, 2.310.000 euros. Y la módica suma de 1.870.000 euros por una Ferrari 250 Berlinetta del año 1962. Mientras que, para los fanáticos del cabalino rampante, que llevaron el chanchito a la subasta, la oferta del día fue una Ferrari 328 GTS modelo 1986, que fue vendida en tan solo 44.000 dólares. Malamado Malbec de familia Zucardi. Madurado durante 24 meses en barricas de roble francés. El primer Malbec fortificado de la Argentina. Familia Zucardi. Culto por el vino.